salir y hacer cosas, entonces justamente se encuentran con ellos mismos, no saben qué hacer, porque las actividades muchas veces tapan, nos ocupan, tenemos el tiempo ocupado y no nos enfocamos realmente en cómo estamos viviendo, simplemente nos llenamos a veces de actividad, y hay algunos que se pusieron como muy en crisis, y otros, por el contrario, se apaciguaron de sus actividades y pudieron avanzar más en sus procesos, para poder recuperarse, para poder sentirse mejor, para poder solucionar problemas en la familia, hoy leía la autobiografía de una paciente que está haciendo orientación vocacional, y ella está contenta, porque dice, ahora estoy más tiempo con mis padres, puedo llevarme mejor con mi hermano, o se han podido en sus casas poder solucionar ciertas circunstancias, así que bueno, sí, son tiempos diferentes, y dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra, y ahí empiezan varios pares, ¿no?, de lo que podemos hacer desde el nacimiento hasta nuestra muerte, tiempo de nacer, tiempo de morir, de plantar, de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, y como decía Raimundo, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. A veces con estos tiempos, por ejemplo, tiempo de guardar y de desechar no necesariamente es algo negativo, ¿no? O en estos tiempos que estamos más dentro de las casas o un tiempo distinto, ¿no?, con tantas actividades afuera, hay cosas que estábamos guardando tal vez que no eran necesarias. Y en nosotros también, ¿eh?, lo que decía Meri, de mirarnos adentro. ¿Qué cosas estamos o estábamos guardando en nosotros que este tiempo especial nos plantea el desafío de desechar? Como el desafío de dar, ¿no?, de no guardar todo lo que tenemos y lo que somos para nosotros mismos. ¿Qué tiempos son estos? Está comprobado que en Argentina ha aumentado mucho el nivel de ansiedad y de depresión en las personas. Así que muchos pueden decir este es tiempo de angustia. Como decía la hermana, tiempo de incertidumbre para quien no tiene al Señor, ¿no? Tiempo de sentirse perdido. Tiempo de sentirse desesperanzado. Así están las personas que nos rodean, ¿no? Sin esperanza. Empecé a atender hace un mes o dos meses a un nene de siete años que él dice que el COVID no se va a ir nunca más y está agustiado por eso, porque él no puede ir a la escuela. Un nene, un niño de siete años. Que esto no va a pasar más y no va a poder ver a sus amigos y no va a poder ir a la escuela y no va a poder hacer sus cosas. Una desesperanza que alcanza desde los más pequeños. Y qué de los mayores, ¿no? Que muchos no pueden ver a sus nietos, muchos no pueden hacer actividades. Es tiempo de temores también. Porque la gente tiene, obviamente, miedo al contagio, miedo a estar hospitalizado. Es tiempo de duelos. Tengo amigos, bueno, están en Buenos Aires, algunos de ustedes, ¿no? Amigos en Florencio Varela que los vecinos están perdiendo vecinos en la semana, uno, dos. Es un tiempo de desafío para nosotros como hijos de Dios. Es un tiempo diferente el que estamos atravesando. Y la palabra sigue diciendo qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana, ¿no? Y en Ecclesiastes 1, 1.3 dice también esto. Como que es central esta idea, ¿no? 1.3 dice qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. Bueno, y pensaba qué cosas me afanan a mí, ¿no? Qué cosas nos preocupan, qué cosas nos generan ansiedad, qué cosas nos enojan, qué cosas nos parecen que no se terminan de resolver, nos inquietan, nos generan impaciencia. Y también dice la palabra, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Y yo digo, bueno, qué bendición esto de entender lo que están haciendo ustedes, lo que hace cada uno, lo que hace mi papá que se está conectando todo el tiempo tratando de vincular gente. Qué trabajo que Dios ha dado, ¿no? Que Dios nos ha dado, que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que nos ocupemos de él. Pero no es para que nos afanemos, ¿verdad? Esa es la contracara. Que a veces tenemos esta tendencia, ¿eh? Yo a veces me preocupo, me pongo más ansiosa según lo que tengo que hacer, según la agenda. Pero cuál es el trabajo que él ha dado para que nosotros nos ocupemos en ello. Y dice el versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Porque esto de los tiempos, que todo tiene su tiempo, dice acá el comentario de la Biblia, que dice que parece que existiera un orden cósmico, ¿eh? Esa es una palabra que usa mi papá últimamente. De un orden cósmico, un orden más allá, un orden universal, un orden que trae Dios, un orden eterno, porque dice que puso eternidad en nuestros corazones. Porque estos ciclos no son ciclos que marcan un fin, ¿no? Justamente es un ciclo con un sentido de eternidad. Y como decía Raimundo, que la palabra ya parece esto de abstenerse, de abrazarse, ¿no? Y que el Señor ya sabía que esto iba a pasar. Y estamos en estos tiempos. ¿Están en la mano del Señor estos tiempos? Este tiempo raro, ¿no? Y estamos en este ciclo. Y nos toca, me dice un paciente que no es cristiano, tiene 30 años y dice, nosotros somos la generación que nos tocó vivir esta pandemia, ¿no? Cada uno en su unidad en su lugar. En el ciclo, en la parte del ciclo de vida donde estamos cada uno, en el lugar donde estamos, somos atravesados por esta situación. Pero esta situación está dentro del orden que cree el Señor. Porque tenemos una labor en este tiempo, ¿no? Tenemos un lugar en este tiempo. Tenemos un lugar especial como hijos de Dios. Porque no tendríamos que reaccionar de la manera que reacciona el mundo. Y en este tiempo que es de ansiedades y de angustias, que la gente no tiene sentido, pierde el sentido, ¿no? De la vida. Nosotros tenemos un lugar, ¿eh? Esto, ¿no? Que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, ¿no? Que en estos ciclos sea atravesada por la eternidad de Dios. Y esa eternidad está en nuestras vidas, ¿no? Él decía, bueno, tenemos un lugar especial nosotros, que nosotros somos quienes traemos vida justamente, ¿no? Estamos del lado de la vida en estos tiempos de incertidumbre y que parece que está marcado por la pandemia, por la muerte, por las necesidades. Dice el versículo 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es donde Dios, que todo hombre coma y beba, y vos ser bien de toda su labor. Y me impactó esto que dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, ¿no? Que, como decía Ruth, que ellos son felices con lo que están haciendo, con lo que pueden hacer, ¿no? Qué precioso que el Señor destinó también alegría, no solamente un trabajo, sino alegría. Y si me acompañan en Romanos 15, 13, no sé si alguien lo quiere leer. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. En la nueva traducción viviente dice, les pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¿No? Qué preciosa palabra, porque, bueno, esto que dice en Ecclesiastes que hay alegría, ¿no? Que también esto de que se pueda gozar, que se pueda alegrar. Y acá dice que el que es fuente de esperanza, dice que nos llene completamente de alegría y paz. Y entonces dice que va a rebosar en nosotros, en esa alegría y paz que viene por el creer, ¿no es cierto? No vienen automáticamente, sino vienen en el creer, por el creer. Por la acción del Espíritu Santo vamos a poder gozar de esperanza. Y le decía yo al principio, este es un tiempo de desesperanza en la sociedad, ¿eh? Y de desánimo. Pero dice que acá a nosotros, Pablo está pidiendo que nosotros seamos llenos de lo contrario, ¿no es cierto? De alegría, de paz y de esperanza por la fe. Y la esperanza viene por la acción del Espíritu Santo. Ahora, yo pensaba, la esperanza es contrario a la desesperanza, al desánimo y también a la ansiedad. En este tiempo la ansiedad es protagonista. ¿Qué les parece que es la ansiedad? Para que pensemos un poquito juntos. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Muy bien, persevera. Y es confiado. Entonces, esa es la mejor receta para el tema de la ansiedad. Y la ansiedad es algo que va en contra de la buena salud. Porque todo lo que nos afecta emocionalmente nos quita fuerzas y nos quita autoinmunidad. Entonces, esta palabra dice, es aquí ahora el tiempo aceptable, es aquí ahora el día de salvación. Y eso es, como tiempo para nuestra vida, algo que sucede cada día. Es aquí ahora el tiempo aceptable. Es aquí ahora el día de salvación. Entonces, esto que le dice la palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, no tenemos que dejar que nuestros pensamientos sean ocupados por el desánimo de lo que nos rodea. Tenemos que estar con nuestros pensamientos puestos en la palabra de Dios. Y por eso dice allí en Ecclesiastes que todo lo hizo hermoso en su tiempo, sin que alcance el hombre a entender, como dice después, sin que alcance el hombre a entender... La obra que ha hecho Dios es del principio hasta el fin. La obra que ha hecho Dios. Y esto de la alegría tiene que ver con un sentido de profundidad cuando Dios está de por medio. Porque el hombre, la mayor parte de las veces, no vive la profundidad de la alegría. Vive un sentido de euforia. Y la palabra euforia quiere decir la furia, la fuerza que está en mí mismo. Y cuando eso depende solamente de mí, no es la sanidad de la alegría que Dios produce. Entonces, primero, que he aquí ahora el tiempo aceptable. En medio de sea lo que sea, este es el tiempo del Señor. Este es el tiempo aceptable de parte del Señor. Este es el día de salvación. En medio de la dificultad, yo y mi casa saliremos al Señor. Yo voy a proclamar la palabra de Dios. Y porque dice, aunque esté morando en Valle de Muerte, no te merevan algunos, porque tú estarás conmigo. Y otra vez el texto, ¿no? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la palabra ha confiado es, gramaticalmente, es el tiempo pasado continuo. Empezó a confiar, está confiando hoy y va a seguir confiando. Gloria a Dios por esto, ¿no? Qué precioso. Es reflexionar lo que pasa en el tiempo, pero relacionarlo con la realidad del Señor. Porque a todos nos toca vivir en diferentes circunstancias, pero dice que te tomaré de la mano, yo iré delante de ti, te daré descanso. Entonces, es buenísimo este momento de reflexión, ¿no? De saber que no hay cosas que al Señor lo vaya a sorprender. No hay maniobra de hombres, no hay nada, no hay estrategia política, no hay estrategia económica, no hay estrategia de plagas, no hay nada. Al Señor no le sorprende ninguna cosa. Pero nuestra paz interior pasa cuando Él me guarda en completa paz, porque en Él yo he confiado. Es así. Y ella sabe más que yo, porque ella es psicóloga. No, no sé más, no sé más. Pero bueno, una bendición, ¿no? Poder entender todos los tiempos, todos los tiempos, todos los ciclos. Dice en el versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perfecto. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Este es tiempo también para temer al Señor, ¿no es cierto? Para que la gente se vuelva Señor, para que puedan ver su obra. O sea, nosotros sabemos que este tiempo es tiempo de principio de dolores. Nos sorprende porque la palabra nos habla de las cosas que están pasando en este tiempo. Entonces es tiempo de que nuestro pensamiento persevere en Él, es tiempo de descansar y de confiar en Él. Y es tiempo, porque dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y oportuno. Yo hace un poco más de un año y medio perdí a mi mamá. Y aún ese tiempo tan doloroso y que nos sorprendió, pudimos decir que fue un tiempo oportuno y hermoso porque vimos la mano del Señor ahí, en la vida de ella y en la esperanza que nos dio ver cómo ella partió con el Señor. Todas las cosas, todos los tiempos, todos los ciclos de nuestras vidas están atravesados por esta eternidad, que es una eternidad que nos da esperanza. Esto le decía, bueno, en este tiempo es tiempo de ansiedad. La ansiedad me empuja, la ansiedad me empuja a hacer cosas, a apurarme, a pensar qué va a pasar, me lleva a un futuro incierto, como decía, incertidumbre. Me lleva a un futuro lleno de dudas. Dice, alguien dijo que cuando Satanás no te puede frenar, te empuja. No te puede andar al paso tuyo, tú se te empuja y te saca del camino. Y el tema de la ansiedad es gravísimo porque enferma, enferma de veras. Y uno de los problemas de este tiempo es el pánico. La gente que enferma de pánico, que el pánico produce un movimiento cardíaco donde la persona piensa que va a morir. Y eso es el paso subsiguiente a la ansiedad que crece y que crece. Así que... Así es. El pánico es uno de los trastornos de ansiedad, que justamente es un temor que me da muchos síntomas en el cuerpo, como taquicardia, temblores, me puede bajar la presión, me puedo desmayar, me falta el aire, un montón de cosas que tienen que ver con este temor. Porque la ansiedad me empuja hacia un lugar oscuro. En cambio la esperanza no me empuja, me mueve, me moviliza. Porque lo que cada uno de ustedes está haciendo, lo está haciendo porque el Dios de esperanza, ahora el Espíritu Santo de esperanza, de esperanza en el cambio de los chicos que necesitan. Esperanza a través de esto del deporte, de compartir la palabra, de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Jesús y Romina, lo que ustedes están haciendo ahí, Oscar y Mary, ¿no? Cada uno de lo que están haciendo, Irma y Oscar, Laura, Ruth, David, Raimundo, cada uno lo que está haciendo está movido por este Dios de esperanza, ¿no? Y yo quería reafirmar este pensamiento que es tan precioso que nos da la palabra. Que seamos movidos por Dios que es fuente de esperanza y no de ansiedad en este tiempo. Porque también la ansiedad es contrario a estar tranquilos, en descanso, en reposo, confiados. Y se acuerdan, hebreos dicen los que no entraron en mi reposo, ¿no? Aquello que habían, dicen, no endurezcáis vuestros corazones, dice en hebreos 3, 4. 3 y 4, ahí están, entre el 3 y el 4, que dice varias veces, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, el corazón que no está confiado, el corazón que está muy ansioso, muy temeroso, el corazón que tiene desánimo, es un corazón que en algún lugar se ha endurecido. Y eso también lo tengo que ver. ¿En qué lugar se ha endurecido mi corazón para estar tan inquieto, ¿no? O tan preocupado por la persona a la que estoy cerca. ¿En qué momento mi corazón, en vez de confiarse en esta esperanza, se ha endurecido, tal vez por, dice ahí, en hebreos, con incredulidad, ¿no? Cuando vemos tantas cosas difíciles, aparece este dardo de la incredulidad que no está bien. Dice, y el Dios de esperanza os llene de paz en el creer. En el creer. Ahora, dice, más a todos los que le reciben, los que creen en su nombre. ¿Cierto? Porque una cosa es haber recibido al Señor, y otra cosa es creer en el Señor. Por eso dice, y el Dios de esperanza os llene de paz en el creer. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es lo que se nos promete para estos tiempos tan difíciles. Porque hablar de paz, hablar de esperanza, hablar de un corazón alegre en este tiempo, es como si estuviéramos soñando, como si estuviéramos teniendo ilusiones. Así que, es precioso referirse a la palabra de Dios en medio de las dificultades. No pensemos solamente en esto de las dificultades porque nos podemos enfermar. Las dificultades tienen que ver con todo lo que nos jodea, y que nos quita la paz en el creer, y que nos agudiza, trastorna, enferma la realidad que nos toca vivir. Porque dice que Él nos está guardando. Dice que vendrán plaga, vendrán lo que sea. Bueno, el Salmo 91, que tanto se ha repetido en este tiempo, que el Salmo 91 te promete en cada versículo todo lo que tiene que ver con el cuidado del Señor para este tiempo, en medio de dificultades. Si ustedes se fijan en los Salmos, la mayoría de los Salmos, o una buena cantidad de ellos, empieza con el apremio que siente el que escribe. ¿Por qué me han abandonado? ¿Por qué mis ojos ven? ¿Por qué me asedia el enemigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, cuando continúa la obra del Espíritu Santo, entonces llegamos a un sentido de tranquilidad. No importa la condición en que tenemos lucidez para saber que hay una promesa, hay un mejor destino. Y otra vez lo que dice el Salmo 23, aunque ande en base de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso es lo que, a lo mejor, como modalidad para estos días, para este tiempo, es lo que el Señor quiere confirmar en nosotros. Deberíamos ser más sinceros con nosotros mismos, más realistas con nosotros, en cuanto a qué nos pasa verdaderamente en el fondo de nuestro corazón. Allí es donde reside la verdad de nuestra vida y donde pone sus ojos el Señor. El Señor puede escuchar lo que yo digo, pero mientras yo estoy hablando, Él está mirando mi corazón. ¿Qué diferencia que hay cuando mi corazón se llena de paz por el creer en que hay un verdadero Dios, un Dios que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, tú me harás estar confiado, vas a sentarme en una buena mesa, me vas a liberar de mis enemigos. Y Él lo hace con cada uno. El ejemplo que daba Marcela de la mamá y mi esposa, ella estaba en agonía, ella sabía que no iba a vivir más y me pedía que le leyera salmos, que le leyera salmos, que le leyera salmos y vinieron unos pastores a hablar con ella y lo que nunca pasó en su vida, en dos oportunidades de ese tiempo de oración con ella, ella oró en lenguas, ya estaba en el camino de muerte. Y esa experiencia de vida a nosotros nos llenó de una paz, de una confianza en la obra del Señor que de otra manera no la hubiéramos experimentado. Y esa confianza es la que tenemos que tener todos. Y yo repito este concepto porque uno de los mayores problemas de este tiempo es el temor al contagio y a la muerte. Y en medio de todo esto, el Señor nos fortalece cuando nos quita de la ansiedad, nos quita del pánico, nos llena de paz, esa paz fortalece mi cuerpo y es esa paz que fortalece el cuerpo tiene más poder que la vacuna que no consigue. Gloria sea el Señor. Yo había dicho que estamos en un tiempo de oportunidad, Marcela, porque yo lo siento así. Es cierto, yo no soy tonta que nos rodea la muerte, que hay posibilidades de que nos enfermemos a pesar de que estamos cuidándonos en lo posible, viviendo vidas medianamente normal. Es cierto que hay momentos que me gustaría estar allá en el chorro y seguir la tarea, pero este también es un tiempo muy rico porque nos permite tener tiempo para capacitarnos, tener tiempo para pensar la obra de Dios, para revalorizar y evaluar las cosas que estamos haciendo. Y por otro lado, es un aviso que nos da también porque cuando tuvimos el tiempo, ¿qué hicimos? Hicimos la obra del Señor porque ahora los arrepentimientos ya es tarde. Si no hubiéramos hecho todo lo que estaba de nuestra parte hoy estando en el tiempo que podíamos, ahora tendríamos alguna cosa en nuestra alma, en nuestra profundidad, en nuestro corazón que a lo mejor nos acusaría, ¿no? Yo tengo algunas cosas que este año pasado no pude realizar, no tenía la fuerza y la salud para hacerlo, pero lo he lamentado, todos estos días yo lo he lamentado. El año pasado yo no pude tener reuniones de mujeres allá en el chorro y eso es algo que ahí me quedó, y ahora pensando, bueno, el año que viene, pero el año que viene que es este año, no sé si la vamos a poder tener, ya pasó la oportunidad, ¿no? Bueno, Dios sabe cómo fueron todas las cosas, no fue que yo no quise hacerlo, no podía, no llegaba, capaz que me tengo que organizar de otra manera, pero sí estamos teniendo la oportunidad de que al no estar nosotros allá, los hermanos, tanto Jesús como Romina, los otros que están en el potrillo, también Mary y Oscar, que están dispuestos a viajar cuando haya necesidad, pueden estar más activos en la obra, porque nosotros no estamos, entonces ellos se sienten con más libertad para tomar el lugar que sin duda yo creo, y de verdad lo creo, que Dios les está asignando ese lugar, por otro lado, acá en Buenos Aires nosotros tenemos un montón de cosas para hacer y que atender, que tienen que ver con la obra también de allá, estamos trabajando duro con Raimundo y con otras cosas que estamos pensando y armando y hablando con uno y hablando con otro, que si yo estoy allá no lo puedo hacer, de modo que para mí este tiempo de meditación juntos, esto desde que está en la fundación nunca lo pudimos hacer, nunca, y esto para mí es una oportunidad muy grande porque Dios nos está alimentando, nos está mostrando, ahora si vos también nos ayudás con esto y la palabra que Dios te da y bueno, y juntos, es una oportunidad para mí, cuando este tiempo termine, que va a terminar, creo que vamos a estar mejor preparados para la tarea que si no lo hubiéramos tenido, ¿no? Por eso yo digo que no es que yo no me doy cuenta de lo que pasa y que nosotros también estamos inmersos en esa realidad, sino que también hay que ver la otra parte, que es la parte de la oportunidad y todo lo que ustedes hablan y de las promesas maravillosas que tenemos del Señor y descansando en Él, porque si nosotros decimos Dios sabe las cosas, Dios lo permite y de verdad lo creemos, bueno, descansemos en Él, ¿no? Porque somos sus siervos. Claro, y descubramos, creo que vamos a estar mejor ubicados cuando esto pase, ¿no es cierto? Hay cosas que no veíamos y que ahora vemos, que nos damos cuenta de la urgencia de ciertas cosas, de la necesidad. Y sí, esto que vos decías, que bueno, que no pudiste hacer reuniones de mujeres, pero que dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo, tal vez, un tiempo hermoso para Romina y Jesús, ¿no es cierto?, para María y Oscar, que hubo un movimiento ahí, ¿no es cierto?, al ustedes correrse, esto es algo sistémico, en terapia sistémica, que es la terapia de la familia, se dice que bueno, cuando en un sistema, en un grupo, hay un cambio, todos se ven obligados a cambiar, todos estamos obligados, yo acá veo las imágenes, cuando uno entra o sale, van cambiando, ¿no?, las pantallitas, yo voy viendo diferente, y que, y bueno, pero eso es dentro de la eternidad, dentro del plan de Dios que tienen para nosotros. Dice el último versículo que quería compartir, el 15 de Eclesiastes, dice, aquello que fue, ya es, esto es cíclico, ¿no?, y lo que ha de ser, fue ya, es un ciclo, y Dios restaura lo que pasó, que tremenda esperanza, ¿no?, y en Apocalipsis que termina diciendo que él hace todas las cosas nuevas. Este es un tiempo para ser protagonistas en este hacer de cosas nuevas, nunca más nuevas como ahora, ¿eh?, yo en algo así estuve poco, antes estuve en una sala de chat también que entró una pastora amiga y se toqué ahí y me vi ahí en el grupo, ni sabía qué estaba pasando. Son maneras nuevas, herramientas nuevas, alcances nuevos, el Señor hace todas las cosas nuevas y restaura lo que pasó, ¿no?, aquellas cosas que antes nos dejábamos empujar con la ansiedad, que no nos permitía descansar, no nos permitía, la gente ahora tiene insomnio, mucho, que no les permite disfrutar lo que está viviendo. tengo una paciente que me dice, no, esta cuarentena me arruinó la vida, pero está en un lugar que no hay, no hay ningún caso, en esa ciudad no hay ni uno, y entonces ella ve a la familia, va de compras, le digo, ¿y vos qué hacías antes? No, lo mismo, me dice, esta mentalidad catastrófica que nos viene, ¿no?, y no nos permite descansar y vivir lo que el Señor trae cada día, como por ejemplo esto, ¿no?, para mí una bendición realmente es como renovar fuerzas, poder compartir con ustedes. Entonces, bueno, pensar qué tiempo es este para nosotros nuevamente, como al principio, cómo está mi corazón para este tiempo, si lo siento confiado, si lo siento lleno de esperanza, si no está lleno de esperanza, Señor, que tu Espíritu Santo llene de esperanza mi corazón, porque vos sos la fuente de esperanza, no tenemos esperanza fuera de ese Dios, no hay otra, pero ¿para qué necesitar, no necesitamos otra, ¿no?, si tenemos esperanza en Él, ¿qué más? ¿Querés orar por nosotros, faltan nueve minutos para que termine la pantalla? Sí, gracias Padre del Cielo, te amamos Señor, te bendecimos, Padre amado, yo te doy gracias por este tiempo que pude compartir con mis hermanos, con tus hijos, gracias por el lugar que le das a cada uno y que me das a mí también, gracias porque nos unís en esta noche, en este tiempo, Señor, yo también me comprometo poder compartir con ellos, Señor, lo que sea necesario que vos pongas, Señor, que yo pueda hacer, Señor, yo suelto tu bendición, Padre, los bendigo en tu nombre, Señor, a cada uno, bendigo sus tareas, bendigo sus casas, su familia, Señor, su finanza, su salud, Señor, Padre, que tu esperanza, tu alegría, tu paz, llenen nuestros corazones, Señor, que al preguntarnos podamos decir, Señor, mi corazón está lleno de esperanza, Amén, que mi corazón está lleno de confianza, Sí, Señor, mi gozo es el que me renueva y el que me mueve, mi bandera es tu gozo, Señor, Amén, mi bandera es tu paz, Señor, Padre, gracias por la vida de cada uno, gracias por lo que vos tenés, gracias por lo que vos hiciste en cada uno hasta el día de hoy y gracias por lo que vas a estar haciendo, gracias, Señor, porque no estamos a la deriva, gracias porque este no es tiempo de incertidumbre para nosotros, es tiempo de confianza, estamos, Señor, parados sobre la roca, estamos, Señor, tomados de tu mano, gracias, Señor, gracias porque podemos venir confiados delante tuyo, te amamos, te bendecimos, Señor, lloramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, Amén, 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 Amén,